¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Hoy el programa de Ana Rosa ha sido muy directo, con algunos temas bastante delicados sobre Rocío Carrasco y lo que viene con esa segunda serie sobre la vida de su familia y Rocío Jurado. Digamos que algunas preguntas que han hecho la prensa a Gloria Moedano, hermana de Rocío Jurado y a José Antonio, el patriarca se podría decir de la parte de la familia de Rocío Jurado, ellos dicen que ahora no van a hablar de nada, ellos dicen que ya habrá tiempo para hablar y para Joaquín Pratt y para Ana Rosa Quintana esas declaraciones solo dicen que van a tomar acciones judiciales y que cuando se habla de silencio y que más adelante se va a decir algo, es porque se van a tomar medidas legales, denuncias, seguramente en contra de Rocío Carrasco y en contra de la productora de la serie, como es el caso de lo que está haciendo Ortega Cano y Gloria Camila. Yo creo que esta segunda serie o segunda temporada, como queráis llamarlo, si se emite, finalmente no va a ser ni la sombra de lo que iba a ser en una primera idea, porque creo que se van a quitar muchas cosas demandables y se va a decir solamente lo que ya se sabía y simplemente por la boca de Rocío Carrasco. Y creo que incluso los documentos con los que se va a basar Rocío Carrasco para hacer la serie, algunos de ellos se van a omitir por precisamente dudas legales de si se pueden publicarse los contenidos de obras artísticas de Rocío Jurado que no estaban expuestos como tal en el inventario del testamento. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué sucederá? ¿Habrá denuncia de Gloria Moedano y de José Antonio? Como dice Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!